... ...asisten a un aprovechamiento ancestral... ...y que presenta uno de los potenciales más interesantes... ...entre las especies silvestres de Andalucía... ...la recolección de jara pringosa para la obtención del ádano... ...una materia que le sonará poco... ...pero ampliamente demandada hasta hace unas décadas... ...por la medicina tradicional... ...la industria perfumista... ...o la del tabaco de mascar en la India... ...por su enorme poder fijador de aromas, sabores y texturas... ...lo que resulta novedoso en esta ocasión... ...es que el aprovechamiento se realiza en 400 de las 26.000 hectáreas... ...de monte público... ...que han sido sacadas a subasta en espiel por la administración... ...consciente de la necesidad que existe... ...de una mayor potenciación de los recursos silvestres... ...e incluso hacer aflorar toda una economía sumergida... ...que al día de hoy se produce en esta y otras actividades... ...no tan diáfanas como puedan serlo... ...los aprovechamientos madereros... ...o las propias sacas del corcho. ...ha empezado en marzo y esperemos este hasta octubre... ...y bueno, depende de las aras, de los momentos de calor... ...si llueve, si no llueve, del tiempo... ...muchos factores influyen para que se pueda trabajar... ...o no se pueda trabajar... ...esta es una planta que le afecta a todo... ...le afecta el frío muchísimo... ...por la mañana no se puede empezar muy temprano... ...porque está mojada y no se pega... ...y si no se pega pues no tenemos aceite... ...ni tenemos la calidad que esperamos... ...nosotros lo que buscamos es la planta que tenga... ...de dos a tres años y renovándola... ...y bueno, la gente recoge unos 400 kilos diarios... ...más o menos de media... ...algunos días más, otros días menos". Nuestro adjudicatario no es ningún Nobel... ...aunque agricultor convencional desde 2005... ...centra sus esfuerzos en la producción de aromáticas... ...y medicinales... ...con una superficie que ya ronda 500 hectáreas... ...en municipios como Marchena, Écija, Carmona... ...Alcolea del Río y Alcalá del Valle... ...300 toneladas anuales de especies... ...que comercializan rama como anís, manzanilla, orégano... ...menta, poleo, cilantro, tomillo, lavanda o romero... ...y que van a la industria alimentaria... ...o la extracción de aceites esenciales para cosmética... ...cuya mayor parte abastece el mercado nacional... ...pero también Francia, Estados Unidos y Marruecos. "...una planta muy endémica de Andalucía... ...hay en muy pocos sitios y pocos países... ...en algunos mediterráneos... ...pero el sitio donde en principio más hay... ...es aquí en Andalucía... ...y entonces pensé que era un producto... ...que al no tener muchas competencias... ...pues valía la pena empezar a trabajar con él... ...nuestro principal mercado es Francia... ...donde están los principales consumidores... ...los que hacen la perfumería fina ¿no?... ...entonces como se trata de un fijador natural... ...la perfumería fina busca este tipo de productos... ...todo el mundo nos quejamos que si el cereal... ...que si los productos que hacemos pues no valen... ...entonces yo he intentado de salirme de ese mercado tradicional... ...que también lo hago... ...pero he estado buscando otros horizontes... ...y en las plantas aromáticas... ...lo hay, es un mercado difícil... ...porque competimos con países donde la mano de obra es muy barata... ...pero nuestro clima y nuestro entorno... ...pues los terrenos que tenemos aquí son muy buenos... ...y en principio pues las producciones son buenas... ...y podemos más o menos competir con ese tipo de países... ...yo llevo 14 años trabajando con esto... ...pero en los últimos, en los dos últimos concretamente... ...estamos teniendo unas solicitudes muy importantes... ...de algunas plantas para producirlas como cultivos... ...tales como hacer romero, orégano y otras cosas... ...que yo no soy capaz como agricultor de producir... ...si algún agricultor pues puede estar interesado... ...pues estamos aquí para colaborar con ellos". Consciente del potencial... ...desde la actual Consejería de Agricultura y Medio Ambiente... ...se trabaja mediante acuerdos... ...con la iniciativa privada... ...en una serie de siegas y cortas a matarrasa en Andalucía... ...que permitan fomentar las nuevas brotaciones y aprovechamientos... ...y es que sólo en el caso del eucalipto... ...existen en Huelva en torno a 150.000 hectáreas... ...susceptibles de reportar hasta 3 o 4 veces mayor rentabilidad... ...que su actual aprovechamiento en pasta de papel... ...o biocombustible para electricidad... ...lo que por otra parte tampoco es excluyente... ...ya que estos aprovechamientos y el de las hojas y brotes... ...van por vías diferentes... ...de un total de 1.260.000 hectáreas de montes públicos... ...sólo un 60% cuenta con situación de ordenación... ...por lo que aún se desconoce el alcance real de este negocio. Los montes, sobre todo desde el abandono del medio rural... ...por parte importante de la obtención de productos... ...de la población local... ...está acumulando necromasas en grandes cantidades... ...eso va en deterioro de la progresión forestal de los ecosistemas... ...y sobre todo permite que las perturbaciones... ...dominadas por los incendios sean más intensas... ...duraderas y de efectos más catastróficos. El poder retirar parte de los matorrales... ...con un aprovechamiento... ...a través de iniciativas como la que ha tenido Valoepan... ...nos permite, primero, disminuir la frecuencia e intensidad... ...del gasto presupuestario que debemos aplicar... ...en evitar estas posibles perturbaciones... ...lo segundo, en crear trabajo en una zona habitualmente deprimida... ...y en la que faltan oportunidades... ...y lo tercero, volver a intentar vincular a la población... ...con los terrenos forestales... ...para que sean los mejores garantes de su persistencia. Lo primero que hay que saber es quién recoge... ...quién aprovecha las plantas aromáticas y medicinales... ...y qué hace después para la transformación... ...entonces, eso está acabado de descubrir... ...por parte de la propia administración... ...y queremos fomentarla porque es un recurso natural... ...de la zona mediterránea... ...que realmente la podemos planificar... ...con los proyectos de ordenación... ...y podemos aprovecharla muchísimo más de lo que hacemos... ...porque la demanda existe. ...cualquier persona, cualquier empresario... ...que quiere ejecutar un aprovechamiento... ...en un monte público... ...tendría que dirigirse, si no ha salido en licitación... ...dirigirse a la delegación territorial correspondiente... ...y solicitarlo a instancia de parte... ...si no ha salido a instancia de oficio. Hay del orden de 180 expedientes... ...en licitación dentro de todos los territorios de la Junta... ...pero sí que en vez de ser 180... ...podrían ser 5 o 6 veces más". En la última década la demanda de aromáticas... ...de países como Estados Unidos... ...se ha multiplicado por 4... ...un sector que aunque sin subvenciones... ...al margen del pago base... ...garantiza precios al productor... ...como los de un cultivo de regadío como el algodón... ...pero con mucho menor gasto en fitosanitarios y agua... ...sirva el dato... ...de 7.500 metros cúbicos hectárea... ...a la mitad... ...y con producciones y precios que incluso llegan a duplicar... ...todo parece indicar... ...que el negocio que iniciaron francesas como Chanel... ...hace 30 años en municipios del Andévalo onubense... ...y del que han estado muy poco interesadas en dar publicidad... ...tiende a expandirse... ...por mor de un claro aperturismo de mano... ...de la Administración andaluza... ...ojalá...